Soy el padre Francisco de Igarzaba, el misionero en Italia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Y viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se mitieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó al acantilado abajo, al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. En agosto del año 2019, el padre Arturo Sosa, superior general de los jesuitas, negaba la existencia del demonio y lo reducía a un mero símbolo. Decía lo siguiente, El demonio existe como una realidad simbólica, no como una realidad personal. Como este caso, lamentablemente existen tantísimos. Y esto se debe a que el progresismo busca por todos los medios eliminar dos palabras. Busca eliminar la palabra pecado y la palabra demonio. Sin embargo, las escrituras son muy claras, como el evangelio de hoy, que nos pone de frente a un exorcismo. Nos pone el evangelio de hoy de frente a un hombre endemoniado. Este pasaje nos permite ver varias cosas sobre el demonio. Segundo, podemos ver el odio que el demonio tiene a la naturaleza humana. Nos dice el evangelio que este hombre endemoniado se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. El diablo lastima a este hombre porque lo odia. Tercero, podemos ver la fuerza y el poder que tiene el demonio. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlos, dice el evangelio. A pesar de todo esto, vemos como frente a Cristo, el diablo siempre sale derrotado. Es importante que este pasaje del evangelio nos ayude entonces a tomar conciencia de la existencia del demonio y del poder que tiene. Porque si bien es verdad que el diablo ataca de una manera especial a quien toma posesión de él, a los que posee, como el caso del hombre del evangelio, sin embargo, a todos nosotros, en mayor o en menor medida, el diablo nos ataca. Todos nosotros somos atacados por el diablo y únicamente saldrán triunfantes quienes acudan a Cristo como el hombre de este evangelio. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, en su famosa meditación de do bandera, nos hace ver como el diablo esparza a los demonios por todo el mundo, sin dejar lugar o persona alguna sin un demonio. Por lo tanto, en la mente de San Ignacio podríamos decir que así como Dios nos ha asignado un ángel para protegernos, de la misma manera, el diablo ha colocado un demonio a cada uno de nosotros para tentarnos. Pero esto, lejos de asustarnos, nos tiene que ayudar para nuestra vida espiritual. En primer lugar, esto nos tiene que ayudar a estar más atentos y a recordar que nos encontramos en un combate. En segundo lugar, esto nos tiene que llevar a aprender a discernir qué ángel es el que nos está hablando. Debemos aprender a discernir los espíritus que pasan por nuestra alma. Y en tercer lugar, esto nos debe llevar a unirnos más íntimamente con Cristo. Porque como vimos en el Evangelio de hoy, frente a Cristo, el diablo siempre sale derrotado.